Bueno, las técnicas que ellos actualmente están implementando, ¿verdad? Son técnicas tradicionales, son técnicas basadas en volúmenes de producción por racimo aproximado de 30 a 35 dedos. Con estas tecnologías in vitro, ¿verdad? Lo que se pretende es aumentar la productividad, pasarla de 35 unidades de dedos comercializables hasta 50 a 65 dedos, según la variedad, ¿verdad? Bueno, como productora de plátano, hemos, más atrás hemos tenido problemas, pero a través de estas capacitaciones y de otras capacitaciones que hemos tenido con otro organismo, nosotros hemos cambiado la metodología de trabajar y tener un producto sano, un producto bueno y de buena calidad. Bueno, anteriormente sacaba platanitos muy pequeños que no me daban la medida en el mercado, o sea, pues en el mercado local, ¿verdad? No, muy pequeño, muy chiquito, muy delgadito. Ahora con esta nueva tecnología que estamos trabajando va a ser mejor porque vamos a tener un plátano de calidad, un plátano que es competitivo al mercado también. Desde que MESCA nos ha dado estas capacitaciones, nosotros hemos avanzado prácticamente en la técnica de cómo sembrar nuestras diferentes plantaciones. Vjach un plátano de calidad. pues cuando lleguemos que el público y no utilizamos haya deprim niente. Tenemos un plátano, seleccionado una vez en con tranquilidad,